Y todo mi ser escapó, estaba en esta avenida cuando él me encontró Con mi novia se quemó yo, con mi novia se quemó yo Y todo mi ser escapó, estaba en esta avenida cuando él me encontró Con mi novia se quemó yo, con mi novia se quemó yo Y todo mi ser escapó, estaba en esta avenida cuando él me encontró Con mi novia se quemó yo, con mi novia se quemó yo Y todo mi ser escapó, estaba en esta avenida cuando él me encontró Con mi novia se quemó yo, con mi novia se quemó yo Y todo mi ser escapó, estaba en esta avenida cuando él me encontró Con mi novia se quemó yo, con mi novia se quemó yo Y todo mi ser escapó, estaba en esta avenida cuando él me encontró Con mi novia se quemó yo, con mi novia se quemó yo Y todo mi ser escapó, estaba en esta avenida cuando él me encontró Con mi novia se quemó yo, con mi novia se quemó yo Y todo mi ser escapó, estaba en esta avenida cuando él me encontró Con mi novia se quemó yo, con mi novia se quemó yo Y todo mi ser escapó, estaba en esta avenida cuando él me encontró Con mi novia se quemó yo, con mi novia se quemó yo Y todo mi ser escapó, estaba en esta avenida cuando él me encontró Con mi novia se quemó yo, con mi novia se quemó yo Y todo mi ser escapó, estaba en esta avenida cuando él me encontró Con mi novia se quemó yo, con mi novia se quemó yo Y todo mi ser escapó, estaba en esta avenida cuando él me encontró Con mi novia se quemó yo, con mi novia se quemó yo Y todo mi novia se quemó yo, con mi novia se quemó yo Y todo mi ser escapó, estaba en esta avenida cuando él me encontró Con mi novia se quemó yo, con mi novia se quemó yo Y todo mi ser escapó, estaba en esta avenida cuando él me encontró Con mi novia se quemó yo, con mi novia se quemó yo Y todo mi ser escapó, estaba en esta avenida cuando él me encontró Con mi novia se quemó yo, con mi novia se quemó yo Y todo mi ser escapó, estaba en esta avenida cuando él me encontró Con mi novia se quemó yo, con mi novia se quemó yo Con mi novia se quemó yo, con mi novia se quemó yo